Música Muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo día de mamás con ustedes Hoy nos encontramos acá en Sikabaha Sí, algo así Con la nena Delmi Y pues yo en verdad Me puse un poco triste, verdad Por la situación de ella Que como está viviendo, verdad Y como ya dijo Nelson, verdad Si además de alguien de ustedes, verdad Que les nazca el corazón Ayudar a la nena, verdad Para que ella pueda hacer una cirugía Sí, allí es la nena Y en verdad si la necesitan, verdad Y también Yo les haré la invitación Que oremos por ella Para que ella algún día pueda caminar También sus sueños Caminar con sus hermanitas, verdad Porque todo el día pasa durmiendo en su camita Y esa no No sale No sale, ahí se queda todo el día Entonces ella empieza a llorar Ella quiere salir con sus hermanas Quiere caminar Ajá Quiere jugar y todo eso Sí Y entonces cuando miras Sus hermanitas salen afuera a jugar Y todo eso Ella empieza a llorar Por el dolor y por... Tristezas Ajá Por tristeza también, verdad Entonces Apoyan la verdad Manden un poquito de granito de arena, verdad Para que ella pueda hacer una cirugía Y oremos por ella también Para que algún día ella pueda caminar Y igual como sus hermanitos Ser como una niña normal Coméntenles de una vez De que... Silla de rueda Ustedes no han intentado comprar silla de rueda La verdad No Bueno La verdad no Silla de rueda si tenemos una Sí Y va a venir acá A Dios, verdad Así como te digo Cindy Ajá Verdad De que llegará algún... Alguna familia que sea indicada Que lo merece tenerlo, verdad Entonces Solo que este lugar, amigo Antonio Queda muy retirado Si no que mañana mismo estaremos otra vez acá, verdad Pero fe en Dios La fe mueve montañas Y próximos, verdad Nuestro trabajo, nuestro deber es velar Por nuestra gente, verdad Y pues esperemos de que pronto sea nuestra visita, verdad Nuestra segunda visita con ella Y verla a ella, verdad Porque es una tristeza, mucha Ella llora, así como dice Kimberly Llora por el dolor Tiene una cirugía atrás Ah, sí Está operada allá Está operada en la parte de la columna ¿Qué opinan tú, Emi? Sobre la niña Pues así es, amigos La verdad A mí me da tristeza ver a la niña Porque está sufriendo tanto Porque no puede caminar Y yo sé que todas las personas Es bueno caminar Y ella no puede Pues me da tristeza ver a sus hermanitas Su hermanito caminando, jugando Y la verdad Ojalá que hay algunos de ustedes Que pueden ayudarla Porque Ella la verdad Está sufriendo Y necesita ayuda Y ojalá que algunos de ustedes Pueden ayudarla Ayuda económicamente Sí, es eso Porque como le digo De que Así como dice el papá El padre puede comprarle ropitas Todo eso Puede mantenerlos con Comida y todo eso Comida y todo Pero como dice el papá Él trabaja Pero no puedo ganar lo suficiente Como tener unos 15 mil quetzales Para llevarle con un especialista Eso le dijeron antes Pero ahora 15 mil 15 mil ya pagado Por la operación O sea que el papá Ya pagó Una parte de 15 mil quetzales Eso ya fue gastado Por la operación Que ya fue En la columna Y ahora necesita Otros 15 mil quetzales O más Porque eso está ganando más Su pie está así Al igual como de René Sí René No sé René Sí Tenía igual los pies así No sé amigos Si ustedes No sé amigos Si ustedes recuerdan A René Un niño Que tiene La mamá ¿Cómo se llama mamá? Irma Quino Irma Quino Irma Quino es de tapisquillo ¿Verdad? Tapisquillo Uno Dos Dos Uno Algo así Y Igual Igualito El caso ¿Verdad? Solo que Irma Cargaba a su nene En la espalda ¿Verdad? Y Nosotros Hicimos todo lo posible Pero Irma Quina Por último Dijo Rechazó la ayuda ¿Verdad? Teníamos dinero En mano Y todo Y dijo No No se va a hacer la operación ¿Ok? Lo dejamos Lo abandonamos También ¿Verdad? Al mismo Pero en este caso Como le digo De que Ella sí Necesita Caminar Quiere caminar ¿Verdad? 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 Igual Al pachal de tajalcha ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Ajá Ahora Antonio No hace el intento Ella de poder caminar Porque así está Antes sí O sea Intentó caminar Pero como Cerrar Por eso Como así está Obviamente El pie Como la tierra Hay mucha piedrecita Pues se raspó Y con eso Tuvo una infección Y esa infección Pues pasó a ser A otra cosa Ajá Y ahora Lo que se necesita Es una cirugía ¿Verdad? Es una cirugía Que se puede hacer Si viera Que ustedes Han hecho Los radio X Algo así ¿Verdad? Los rayos X ¿Verdad? Sí Para ver Como está por dentro Para que así Llévalo al baño Sí Llévalo al baño Ajá Sí Y pues La verdad Que es una tristeza ¿Verdad? Así como yo les decía De que nosotros Nuestro deber Nuestro trabajo Es O sea Visitar a las familias Que están Que están En extremo Pobres Que están Enfermos Para que ustedes Vean Caminamos Vemos la luz Pero así yo le digo A Emily Que el día ¿Verdad? Mi amor Sal afuera Platica Diviértete Habla Mira la luz Del sol En la mañana Refrescate Respira Porque así como está ella Estar en cama Es triste Así por eso que ella O sea Ella llora Por la tristeza Que no puede salir afuera No puede ser como los otros niños Sí Además como dice Una niña Tiene tanta fuerza Y pues ella quiere salir A divertirse A jugar como peloncita ¿Verdad? Y corriendo en la casa ¿Verdad? Como un adulto Ya le da pereza De todo ¿Verdad? Sí Es una niña Con toda la energía Pero como ella no puede ¿Verdad? Sí Martina Y ahora Martina ¿Cómo te sientes Martina? Que así está la nena Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te sientes? ¿Qué ganaste Martina? Que ya Sí Esa es la hora de una niña No 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 El hombre se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. ¿Lástima o vida? La nena. Lo de nosotros, los padres, tenemos que aguantarlo. Y de sufrir, nosotros provocamos, porque nosotros somos los que traemos los bebés en el mundo. Y pues lo de nosotros, es así, ¿verdad? Pero el problema son los angelitos que vienen a sufrir acá en este mundo, ¿verdad? Así como usted ya me da tristeza también. Yo soy muy, o sea, como yo siempre les he dicho al público, yo soy muy sensible. También no aguanto que las personas estén así, ¿verdad? De que me causa un dolor en el corazón muy fuerte. Ya me he dejado traumado anteriormente, ¿verdad? Me quedo como en la trauma. Pues, amigos. La columna no está bien, fue operado según que lo interesaron, lo pusieron. Pero no lo pudieron hacer, la operación salió mal, eso no debe de quedar así, la operación no debe de quedar así. Es que toda la vida cuando es hospital público, así pasa, así pasa y cuando es privado las cosas se tiene que quedar, tal como está verdad. Gracias a Dios ya hemos hecho dos operaciones y todo ha salido correctamente. Amigos, yo lo que yo les pido es de que podemos ayudar a esta niña, a la niña Rosalina. Delmi, verdad, a Delmi, que ella llora de tristeza, que no dueren por la noche, dice mamá, verdad, de que, puede que vamos a traducir en letras, verdad, este, dice mamá de que llora por la noche, se despierta y empieza a llorar y mamá pregunta por qué, porque ella está sufriendo, dice que le duele, verdad, le duele el pie y ese fin de lo, mira amigos, si pudiéramos hacer algo con ella sería excelente, sería un milagro para mí, yo le decía siempre a los padres, verdad, de que las cosas, los milagros existen si uno lo puede, si uno cree, bien, verdad. Si, lo que hacer es orar por la nena, verdad, de noche y pues pedirle a Dios que un día haya samarai, sana, exacto, y pues que vuelva a caminar, igual como sus hermanitos, verdad, y pues jugar con ellos. Yo dije un video anteriormente y ya no más, yo lo dije, verdad, ya no más, porque me duele ver a los niños así, pero bueno, regresé y estoy acá de nuevo, verdad, y esperemos en Dios de poder hacer este milagro también, la verdad me deja sin palabra y la tos dice que apenas empezó, empezó, que apenas ayer, verdad, hay que darle sus medicamentos para que se cure, verdad, y esperemos en Dios de poder ayudarla, porque en verdad los niños, muchos, los niños para mí son tesoros, son oros, yo le digo eso a toda la gente, cuiden a sus bebés, disfruten, disfruten con sus bebés cuando son pequeños, diviértense, porque solo cuando son niños son de ustedes, son de nosotros, porque ya son grandes, cada quien busca su destino donde puede vivir, verdad, así que, Martina, disfruta con tu bebé, cuídala, abrázala, así como la tienes, no solo porque estamos nosotros acá, lo tienes así, tú tienes que cuidarla muy bien, cuídala, y pues, este, como le dijera yo, cuida lo de noche también, para que así ella, este, siente el cariño, el amor de ti, verdad, y esperemos en Dios de poder recaudar esta ayuda para la niña, ¿cómo es su nombre? Delmi, y poder ayudarla, verdad, así que amigos, yo les pido por sus colaboraciones a cada uno de ustedes, los que nos vean acá en este video, ¿qué opinas, Indy? ¿verdad? Saluda a los seguidores. Indy se dejó sin palabras, es el primer caso que visito así, nunca he visitado un caso así, o sea que los casos hemos visitado, hemos visto, pero están bien, no tienen, o sea, están en extrema pureza, los niños están así, pero no sin dolor, ¿verdad? Ella está sufriendo de noche, ella tiene dolor, ese es el problema, y el dolor es insoportable. Sí, cómo no, mira cómo está. Sí. Bueno, pues así es amigos, así que todos los que nos llegan a ver acá a través de esta cámara, ¿verdad? Todos los paisanos que están radicando por allá en Estados Unidos, son los que están acá en Guatemala, ya que siempre están ahí y también al pendiente, ¿verdad? Pues si alguien desea apoyarlo, pues que lo haga, ¿verdad? Sinceramente esta niña sí lo necesita, así que esperemos el apoyo de cada uno de ustedes, y pues sinceramente me dejó sin palabras. ¿Qué opinas, Selena? Pues realmente así es amigos, que realmente es una tristeza así está la niña, porque cuesta, duele, dice, es cierto, porque duele y llora. Perfecto. Quiere ganas amigos y les pido un favor que le apoye a la niña. Con su granito de harina, ¿verdad? Miren amigos, ¿verdad? Este... Como les digo, yo creo que... Bueno, un comentario donde decía, ¿verdad? Hay veces que yo digo, esta es una vergüenza para mí, ¿verdad? Pero decía un comentario, no es vergüenza, ¿verdad? Tú estás haciendo tu trabajo para sacar a la luz a las personas que necesitan de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ahora una vez más, esta niña necesita de nosotros. Y esperemos en Dios de poder hacer este milagro. La silla de rueda, pues lo tenemos. O sea, simplemente que nosotros tendríamos que viajar una vez más, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces, gracias por vernos en este video. Nosotros les traemos un poquito de vibres. No es mucho, muy poquito, ¿verdad? Pero Dios nos llevará de nuevo. Y gracias amigos por vernos en estos videos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos vemos en los próximos capítulos de este video. Gracias. Y nos vemos en el próximo video.